Para iniciar, yo quisiera, como se dice en la Asamblea Nacional, con la venia de ustedes, entregarle la palabra al nuncio apostólico, quien va a compartir con nosotros una carta que ha mandado el Papa Francisco a los venezolanos. Nos parece que es la mejor forma de iniciar este encuentro nocturno que promete llegar hasta la madrugada. Bueno, adelante. Muchas gracias. Al excelentísimo presidente Nicolás Maduro Moros, a los honorables miembros del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a los honorables representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y a los honorables cancilleres del UNASUR, deseo ante todo darles las gracias por la invitación que han dirigido a la Santa Sede para participar en el proceso de diálogo y paz por su querido país. A cada uno de ustedes deseo asegurarles, ante todo, mis oraciones para que el encuentro y el proceso que están iniciando produzcan los frutos deseados de reconciliación nacional y de paz, dones que invocamos de Dios para todo el pueblo venezolano. Soy consciente de la inquietud y del dolor vividos por tantas personas, y mientras manifiesto preocupación por cuanto está ocurriendo, renuevo mi afecto por todos los venezolanos, en particular por las víctimas de la violencia y por sus familias. Estoy plenamente convencido de que la violencia nunca podrá traer paz y bienestar a un país, ya que ella genera siempre y solo violencia. Al contrario, por medio del diálogo ustedes pueden redescubrir la base común y compartida que conduce a superar el momento actual de conflicto y polarización que hiere tan profundamente Venezuela, para encontrar formas de colaboración, en el respeto y en el reconocimiento de las diferencias que existen entre las partes, se favorecerá el bien común. Todos ustedes, en efecto, comparten el amor por su país y por su pueblo, como también las graves preocupaciones ligadas a la crisis económica, a la violencia y a la criminalidad. Todos ustedes llevan en el corazón el futuro de sus hijos y el deseo de paz que caracteriza a los venezolanos. Todos tienen en común la fe en Dios y la voluntad de defender la dignidad de la persona humana. Precisamente esto les aúna y les apremia a emprender el diálogo que hoy inicia, en cuya base debe estar una auténtica cultura del encuentro, que sea consciente de que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto. Les invito, pues, a que no se detengan en la coyuntura de lo conflictivo, sino que se abran unos a otros para hacerse y ser auténticos constructores de paz. En el centro de cada diálogo sincero está, ante todo, el reconocimiento y el respeto por el otro. Sobre todo está el heroísmo del perdón y de la misericordia, que no se rescatan del resentimiento, del odio y apren un camino realmente nuevo. Se trata de un camino largo y difícil, que requiere paciencia y valentía, pero es el único que puede conducir a la paz y a la justicia. Por el bien de todo el pueblo y por el futuro de sus hijos, le pido que tengan este coraje. Con estos sentimientos acompaño a toda la querida nación venezolana y a cada uno le imparto de corazón la bendición apostólica, invocando la ayuda del Señor Vaticano, 10 de abril de 2014, segundo de mi pontificado, Francisco. Y también se permite, también al cardinal Pietro Parolin, secretario de Estado, que se es un amigo de tantos de ustedes, escribe, dirigo a todos los participantes de este encuentro mi caluroso agradecimiento por la invitación que me han hecho. Lamentablemente no me es posible estar presente físicamente en la reunión de hoy, pero reafirmo mi disponibilidad a tomar parte personalmente en cualquier otro momento de este camino que se ha empezado. He tenido el gozo de vivir por cuatro años en este país y debo confesarles que mi corazón todavía está con ustedes. El proceso de paz es una grave responsabilidad delante de todo el pueblo de Venezuela y es una ocasión valiosa que no se debe de perder. Deseo también darles mi saludo personal. Son solo dos meses que me encuentro aquí en este bellísimo país de Venezuela, pero me parece ya una vida. Me siento ya parte de este pueblo tan querido. Gracias por su acosida. Yo espero ser un buen testigo de buena fe. Dios nos bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias. Dos meses intensos de trabajo ha tenido el nuncio de que recibimos las cartas credenciales. Muchas gracias. Muy reconfortante y nos llena de ánimo la palabra del Papa Francisco y del Secretario de Estado Pietro Parolin. Y Venezuela está de puertas abiertas para cuando él quiera visitarnos. Esta es su casa. Puede venir cuando así lo desee a seguir contribuyendo con nuestra patria. También quiero, antes de iniciar esta jornada que promete ser buena, intensa y larga, darle la palabra al canciller Ricardo Patiño que va también a transmitir un mensaje a nombre de esta comisión de tres cancilleres que fueron mandatados por UNASUR para acompañar, apoyar y asesorar, testificar, empujar todo este debate, todo este diálogo por la paz que estamos iniciando el día de hoy en esta fase. Adelante, canciller. Muchas gracias, Presidente Nicolás Maduro. Agradezco a los colegas de Colombia y de Brasil por permitirme hablar en nombre de ellos y en nombre de los cancilleres de UNASUR. UNASUR se siente honrada de acompañar al pueblo de Venezuela, a su gobierno y a los partidos políticos de la mesa de Unidad Democrática por esta disposición al diálogo en un momento tan importante y crucial para la patria venezolana. Reciban los hermanos venezolanos de parte de sus hermanos de Sudamérica, de Latinoamérica y del Caribe, nuestro respeto y nuestro afecto. Y decirles que en toda América estamos pendientes, optimistas y esperanzados de que el inicio de estos diálogos permita alcanzar una concordia y una paz duradera en Venezuela. Este diálogo de paz era impostergable. Lo hemos dicho, lo hemos conversado en las reuniones previas en el sentido de que no podíamos seguir manteniéndonos con tranquilidad después de que hermanos nuestros estaban en situación de convertirse en heridos o en muertos después del conflicto o de las situaciones de violencia que se habían producido. No importaba tanto quién era el culpable, eso habrá que hacerlo y ustedes lo trabajaran después. Pero lo grave era que personas seguían falleciendo y no podía esto sostenerse más. Es indispensable que además de que con este inicio de los diálogos puedan terminar los hechos de violencia de estas últimas semanas, que creo que es el ánimo de todos los venezolanos y de todos los ciudadanos del mundo, también se puedan alcanzar o avanzar hacia acuerdos de mediano y de largo plazo por el progreso y bienestar de las ciudadanas y los venezolanos. Lo que todos los suramericanos, latinoamericanos y caribeños deseamos de todo corazón. Queremos que sepan que cuentan con nosotros, que cuentan con los cancilleres de estos tres países, que ustedes han pedido que los acompañemos, pero cuentan también con el cariño y con el acompañamiento de toda nuestra América, de los presidentes de nuestros países que también están absolutamente esperanzados y optimistas de que estos diálogos salgan adelante. Gracias por permitirnos, por honrarnos con permitirnos estar con ustedes aquí y acompañarlos en este momento tan importante para la vida de Venezuela.